¡Suscríbete al canal! ¡Que los cumpla feliz! ¡Está dormido! ¡Es un perro en bursaco! ¡Figuretín! ¡Vayan al lado de la chuchu! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Figuretín! 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 ¡El padre que la parió! ¡Figuretín! 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 ¡A ver! ¡Que vaya! ¡Avolcar la vela! ¡Que vayan todos! ¡Ay! ¡Que alta que está! ¡Feliz cumpleaños Mariana! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡A soplar! ¡Sur! ¡Vamos todos! ¡A soplar! ¡Todos! ¡Uno, dos... ¡Y tres! ¡A soplar! ¡Vamos! ¡A soplamos! No se apaga, no se apaga, vamos Yo no quiero ahora esta torta Me faltaron concentraciones Me ha re faltado concentraciones Ahora, ahora Otra vez, otra vez Que lo cumpla feliz Que lo cumpla, que lo cumpla, que lo cumpla feliz Ya esta, ahora si No vale que cambie No, no vale cambiar, no vale porque no se cumple ¡Eeeeh! ¡Bravo! ¡Adiós, besa Mariana! Muy bien Bueno, Mari Saco la decoración porque la necesitamos para el cumple, Julia Que no se note que quedó en la filmación ¡Gracias! 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 ¿Por qué no se encuentran en la filmación? ¡Por favor! ¡Por favor!